Yo empecé en aquella fiesta de verano Una mirada y comenzó la conexión Sin darnos cuenta nos tomamos de la mano Nunca pensé que fuera a ser una adicción Pero es que tú Mirándome y yo volviéndome loca y yo Besándote, quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome loca y yo Tocándote cuando estamos y yo Mira qué rico Cuando estamos y yo Mira qué rico Quiero quitarte la ropa que nos ve a todo el mundo Viviendo la vida loca, aprovechando cada segundo Si quieres me puedes pensar que no me voy a molestar No aguanto las ganas de tocar Si tú te sumas pues yo me sumo Oe, 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 sigue bailando Oe, 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 no hay nadie mirando Oe, 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 sigue bailando Oe, 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 no hay nadie mirando Mirándome y yo volviéndome loco y yo Besándote, quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome loca y yo Tocándote cuando estamos y yo Oh, 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 mira qué rico Cuando estamos y yo Oh, 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 mira qué rico Eh, 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 eh Que esconderá esa falda que me tiene caliente Somos dos locos delante de la gente Besándonos, tocándonos, sintiéndonos Quiero pasar cuando se asoma el sol Haremos el amor al bailar Si te dejaron sola, tranquila, llegó tu hora Mirándome y yo volviéndome loca y yo Besándote, quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome loco y yo Besándote Cuando estamos y yo Oh, 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 mira qué rico Eh, 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 eh Cuando estamos y yo Oh, 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 mira qué rico Eh, 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 eh Oh, eh, oh, eh, sigue bailando Oh, eh, oh, eh, oh, eh, no hay nadie mirando Oh, eh, oh, eh, sigue bailando Oh, eh, oh, eh, oh, eh, no hay nadie mirando Oye, esto es María Con mi go-to boy, Santana Santana Motí Y por supuesto El lápiz de platino Concho Ahí va Ah, baby María y el pretty boy Uh, pretty boy, baby, uh-huh Dirty boy, baby, uh-huh Y yo soy Maluma, baby Ya me conoces, mi amor María y el pretty boy Mirándome y yo volviéndome loca y yo Besándote, quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome loca y yo Tocándote cuando estamos y yo Mira qué rico, eh, 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 eh Si quieres me puedes besar, que no me voy a molestar, no aguanto la gana de tocar, si tú te asumbas pues yo me asumo. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, sigue bailando. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, no hay nadie mirando. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, sigue bailando. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, no hay nadie mirando. Oh, mirándome y yo volviéndome loco y yo besándote, quiero quitarte la ropa y tú mirándome y yo volviéndome loca y yo tocándote cuando estamos y yo. Oh, 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 mira qué rico, eh, 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 cuando estamos y yo. Oh, 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 mira qué rico, eh, 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 que esconderá esa falda que me tiene caliente, somos dos locos delante de la gente, besándonos, tocándonos, sintiéndonos, que irá a pasar cuando se asoma el sol. Haremos el amor al bailar, si te dejaron sola, tranquila llegó tu hora. Mirándome y yo volviéndome loco y yo besándote, quiero quitarte la ropa y tú mirándome y yo volviéndome loco y yo besándote cuando estamos y yo. Oh, 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 mira qué rico, eh, 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 cuando estamos y yo. Oh, 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 mira qué rico, eh, 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 eh. Oe, 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 sigue bailando Oe, 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 no hay nadie mirando Oe, 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 sigue bailando Oe, 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 no hay nadie mirando Oye, esto es magia Con my golden boy, Santana Motil Y por supuesto, el lápiz de platino Gocho Ah, baby, María y el pretty boy Pretty boy, baby, uh-huh Dirty boy, baby, uh-huh Y yo soy Maluma, baby Ya me conoces, mi amor María y el pretty boy Mirándome y yo volviéndome loca y yo Besándote, quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo volviéndome loca y yo Tocándote Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Quiero quitarte la ropa que nos vea todo el mundo Viviendo la vida loca Aprovechando cada segundo Si quieres me puedes besar Que no me voy a molestar No aguanto las ganas de tocar Si tú te asumbas Si tú te asumbas Pues yo me asumbo Oh, 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 oh Sigue bailando Oh, 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 oh No hay nadie mirando Oh, 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 oh Sigue bailando Oh, 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 oh No hay nadie mirando Mirándome Y yo volviéndome loco Y yo Besándote Quiero quitarte la ropa Y tú Mirándome Y yo volviéndome loca Y yo Tocándote Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Que esconderá esa falda Que me tiene caliente Somos dos locos Delante de la gente Besándonos Tocándonos Sintiendo Quiero pasar Cuando se asoma el sol Haremos el amor Al bailar Si te dejaron sola Tranquila Llegó tu hora Mirándome Y yo Volviéndome loca Y yo Besándote Quiero quitarte la ropa Y tú Mirándome Y yo Volviéndome loco Y yo Besándote Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Oh, eh, oh, eh Sigue bailando Oh, eh, oh, eh No hay nadie mirando Oh, eh, oh, eh Sigue bailando Oh, eh, oh, eh, oh, eh No hay nadie mirando Oye, esto es María Con my go-to boy Santana Santana Motí Y por supuesto El lápiz de platino Go-to, oh, 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 oh Ah, baby María y el pretty boy Pretty boy, baby, uh-huh Dirty boy, baby, uh-huh Y yo soy Maluma, baby Ya me conoces, mi amor María y el pretty boy Mirándome y yo volviéndome loca y yo Besándote Quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo Volviéndome loca y yo Tocándote Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Quiero quitarte la ropa Que nos vea todo el mundo Viviendo la vida loca Aprovechando cada segundo Si quieres me puedes besar Que no me voy a molestar No aguanto la gana de tocar Si tú te asumbas pues yo me asumo Oh, 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 eh Sigue bailando Oh, 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 eh No hay nadie mirando Oh, 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 eh Sigue bailando Oh, 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 eh No hay nadie mirando Mirándome y yo Volviéndome loco y yo Besándote Quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo Volviéndome loca y yo Tocándote Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Que esconderá esa falda que me tiene caliente Somos dos locos delante de la gente Besándonos, tocándonos, sintiéndonos Quiero pasar cuando se asoma el sol Haremos el amor al bailar Si te dejaron sola Tranquila, llegó tu hora Mirándome y yo Volviéndome loca y yo Besándote Quiero quitarte la ropa y tú Mirándome y yo Volviéndome loco y yo Besándote Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Oh, eh, oh, eh Sigue bailando Oh, eh, oh, eh No hay nadie mirando Oh, eh, oh, eh Sigue bailando Oh, eh, oh, eh No hay nadie mirando Oye Esto Es María Con my golden boy Santana Santana Motí Y por supuesto El lápiz de platino Gocho Ah, baby María y el pretty boy Woo Pretty boy, baby Dirty boy, baby Y yo soy Malumo, baby Ya me conoces, mi amor María Ya tú, pretty boy Mirándome Y yo Volviéndome Loca y yo Besándote Quiero quitarte La ropa Y tú Mirándome Y yo Volviéndome Loca y yo Tocándote Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, eh, eh Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Quiero quitarte la ropa Que nos vea todo el mundo Viviendo la vida loca Aprovechando cada segundo Si quieres me puedes besar Que no me voy a molestar No aguanto la gana de tocar Si tú te asumbas Pues yo me subo Oh, 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 oh Sigue bailando Oh, 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 oh No hay nadie mirando Oh, 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 oh Sigue bailando Oh, 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 oh No hay nadie mirando Mirándome Y yo volviéndome loco Y yo Besándote Quiero quitarte la ropa Y tú Mirándome Y yo volviéndome loca Y yo Tocándote Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Cuando estamos y yo Oh, 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 oh Mira qué rico Eh, 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 eh Que esconderá esa falda Que me tiene caliente Somos dos locos Delante de la gente Besándonos Tocándonos Sintiendo nada Que irá a pasar Cuando se asoma el sol Haremos el amor Al bailar Si te dejaron sola Tranquila Llegó tu hora Mirándome Y yo Volviéndome loca Y yo Besándote Quiero quitarte la ropa Y tú Mirándome Y yo Volviéndome loco Y yo Besándote Cuando estamos y yo Oh, oh, oh Vídeo